A días de cumplirse el plazo del pago del aguinaldo, la presidenta de los empresarios privados pidió a los trabajadores ser pacientes y comprender la situación que atraviese el empresariado y aceptar acuerdos que pudiesen facilitar el pago de este beneficio, ya que este sector también fue afectado por la pandemia, dijo su representante. Las empresas están en estado de emergencia, se ha pedido a través de la Confederación de Empresarios Privados una reunión para que conozcan la problemática de la región, en qué situación se encuentran las empresas consultoras, las empresas de servicios y todas las empresas que existen. Lamentablemente no se ha llevado a cabo la reunión y claro, se ha hecho una resolución. Además, en días anteriores también algún ministro dijo que eso debería ser una negociación entre el empleado y el contratante, porque ellos conocen también el estado de las empresas, como si están en condiciones, cuándo pueden pagar, todo eso. Y lo único que se hizo es solicitar una flexibilidad, porque el aguinaldo es un derecho y una obligación por parte del contratante de pagar, entonces eso no se puede negar de ninguna manera, simplemente se había pedido una flexibilización. La empresa privada solicitó al gobierno aprobar un plan de pagos del aguinaldo, propuesta que no obtuvo respuesta por el Ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!